Quiero mandar un saludo para toda la gente bonita de Hualapa y Herrero, parte de su amigo de Malpatera. Pido permiso señores, para poderles cantar, a toda mi costa chica, a Hualapa en especial, al conocido Apolonio, trataron de asesinar. Fue presidente del pueblo, amigo compa y cabal, querido por mucha gente, de toda clase social. Pero unos compas traidores, a él quisieron matar. Él salió de MTP, con dirección a Hualapa, un carro se le pegó, con intenciones muy malas. Ya peligraba su vida, pero él no se daba cuenta, tres tipos lo perseguían, con tremendas metralletas. Le empezaron a tirar, nueve balazos le dieron. Su carro lo balancearon, pero él seguía conduciendo. Los tipos se dieron vuelta, creyeron que estaba muerto. Muy cerquita de su pueblo, a donde él iba a llegar. Mucha gente se dio cuenta, lo salieron a auxiliar, y luego se lo llevaron. Al hospital, la amistad. Sus amigos más queridos, cuidaban de su salud. Luis Lorenzo del Quizá, y Luis Gusto de Asoyud. Los que quisieron matarlo, no la supieron pensar. Por ahí dice mucha gente, que ya jamás volverán. Resistencia alцип Maur dzie. La viaja del Ángel de Miro. Su salud.